Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos vamos a mostrar el proyecto Vizcucanol. Vizcucanol es un proyecto a largo plazo en el cual voy a desarrollar un patinete que en lugar de tener las típicas ruedas de 8 pulgadas va a tener ruedas de o unas 12 o 16 pulgadas todavía no está claro el tamaño final. La idea de usar este tipo de ruedas es poder bajar escalones, ir por césped, poder ir por campo sin ningún tipo de problema y con menos riesgo para la persona. Va a ser un proyecto que se va a tardar bastante en realizar ya que voy a necesitar cierta cantidad de dinero para poder comprar el motor y requiere de mucho trabajo y estudio. Espero que os guste el vídeo, si os gusta darle un like, suscribiros y compartidlo. Lo primero de todo fue conseguir una bicicleta adecuada. De la bicicleta la verdad es que iba a usar pocas piezas. La dirección, las ruedas y los soportes de las ruedas se empieza a desmontar todo lo que no necesito se va buscando la forma apropiada del chasis se marcan los lugares de corte para posteriormente cortar y soldar una vez todo decidido comenzamos el montaje primero las pruebas de funcionamiento y parece que va bastante bien bueno pues ya está todo soldado a falta de darle una pequeña mano de pintura y empezar a hacer nuestras pruebas no ha quedado exactamente como era la idea principal pero bueno no nos preocupa ya que es un primer diseño bueno con una manita de pintura ha ganado muchos enteros y ya lo tenemos listo para irnos al circuito de pruebas como se puede ver visualmente es bastante interesante y llama la atención porque es algo diferente a lo que se suele ver por la calle la primera toma de contacto fue muy agradable como se puede apreciar es igual que cualquier otro patinete lo único que al tener más altura el paso de los obstáculos es más fácil y al tener ruedas con cámara de aire es más agradable su conducción al tener un diámetro mayor se nota claramente que con el mismo impulso se recorre más distancia además de apreciarse que al tener una cámara de aire más grande que la de 8 pulgadas es mucho más agradable de circular y absorbe muy bien las irregularidades del terreno bueno aquí tenéis una diferencia de tamaño entre el Big Cook & All y el Cook & All Evo como podéis ver lógicamente es más alto y un poquito más largo aunque el diseño final será bastante más largo ya que en este diseño no está incluido la suspensión trasera en el Big Cook & All además de suspensión trasera y delantera tenemos que poner frenos delanteros y traseros en esta ocasión el diseño fue fundamentalmente pensando en ver qué tal se mueve y cómo se colocaría la batería como podemos observar su batalla inferior es muy alta he sacado bastantes conclusiones referentes al Big Cook & All gracias a este diseño el primero que es una idea fantástica ya que como habéis podido observar puedo bajar escaleras sin ningún tipo de problema he estado yendo por arena por césped y no me ha dado ningún problema y es bastante ágil y muy divertido ya que como hay que tener menos miedo por las irregularidades y los baches se disfruta muchísimo más aunque también tiene ciertos problemas de diseño como por ejemplo el que vais a ver a continuación el manillar hay que adelantarlo más o menos que quiere en la línea de aquí fijaros la diferencia de ir en línea que subiría hasta aquí ahí atrás parece poco pero es bastante y hace que se suba la dirección se te pone prácticamente en el pecho al tener el manillar pegado al pecho hace que sea muy incómodo y difícil circular es uno de los mayores inconvenientes y prácticamente os diría que es lo único que he visto ahora tenemos que pensar en qué motor vamos a poner y cómo pondremos la suspensión para el motor estoy pensando en diferentes opciones desde motor completo sin radios al típico motor de eje lo único es el problema de los radios ya que habría que cortarlos a medida pero poquito a poco vamos a ir viendo el diseño además de pensar si el sistema de freno sea de disco o de pinza bueno espero que estéis tan emocionados como yo con el proyecto Vizcocanol ponerlo en los comentarios darle un like y compartirlo y espero tener más avances en este proyecto próximamente así que recordar darle un like, compartirlo y suscribiros venga, hasta la próxima